Saludos soy Caín de Game Oxygen, esta vez con un video bastante diferente y el cual de hecho, no estoy seguro de como abordar. Muchos me han estado preguntando a través de mis redes sociales sobre todo lo que esta pasando con el torneo EVO, especificamente la cancelacion del EVO Online 2020 y cuales fueron las razones que llevaron a esta cancelacion. Pues todo el desmadre comenzó hace dos dias, cuando un usuario de Twitter dio a conocer una serie de eventos de su pasado en los cuales estaba muy involucrado Joey Cuellar, mejor conocido como Mr Wizard, el director ejecutivo, vocero y cofundador del torneo EVO. Según este usuario, del cual no voy a decir su nombre tanto por respeto como porque no viene el caso, cuando el tenia 17 años y Joey Cuellar alrededor de 22, Mr Wizard lo acoso sexualmente por medio de una apuesta. Obviamente, al hacerse publico el evento sobre el pasado de Cuellar, EVO reacciono con la publicacion en la cual se desmarcaban temporalmente de Mr Wizard y decían que dejarían la investigacion en manos de terceros, pero por supuesto, esto no fue suficiente para la mayoría de las compañías responsables de los juegos de peleas que participan en el torneo, las cuales empezaron a hacer declaraciones publicas de que mientras Cuellar siguiera relacionado con el EVO, ellos abstendrían de participar. Compañías como Bandai Namco, creadores de Tekken y Soul Calibur, Capcom, los padres de la serie de Street Fighter y NRS, creadores de Mortal Kombat en Justice, hicieron declaraciones formales de inconformidad. Ademas, varios personajes claves de la comunidad de juegos de lucha, como James Shen, Maximilian o Sonic Fox, entre otros, afirmaron que no volverían a tener nada que ver con el EVO mientras que Cuellar estuviera involucrado de cualquier forma con el. Después de todo esto, Joey Cuellar publico una declaracion de disculpa el jueves por la noche, señalando que cuando se dieron los eventos, el era joven e imprudente, y que habia hecho cosas de las cuales no estaba orgulloso. Y no solo eso, sino que tambien modifico su biografia de Twitter para que dijera ciudadano privado, en lugar de mostrar su estado como cofundador y CEO de EVO. Obviamente, nadie acepto la disculpa de Cuellar, sobretodo porque este personaje en tiempos recientes se habia elegido como el campeon de los valores dentro del torneo, personalmente expulsando del evento a personas por comentarios racistas o por apelaciones misoginas. Asi que de nuevo, nadie hizo el intento de perdonarlo, y en lugar de ello, le demarcaron su hipocresia. Ante todo esto, a la directiva del EVO, no le quedo mas que salir y dar una segunda declaracion en la que basicamente decian que Joey Cuellar ya no estaria involucrado con el torneo EVO bajo ninguna capacidad, y que de hecho, se encontraban trabajando para su completa separacion de la empresa, ademas, segun ellos, estarian comprometidos a hacer todos los cambios necesarios para que el EVO fuera un espacio mas seguro para todos los jugadores. Y por supuesto que el EVO online 2020 quedaba completamente cancelado. El asunto es que muchas personas creen que la cancelacion de este evento es el principio del fin, tanto para el torneo EVO, asi como para la comunidad de juegos de pelea en general, lo cual no es asi, primero, si, Joey Cuellar fue uno de los pilares que hizo el evento lo que es hoy en dia, pero el EVO es MUCHO mas grande que una sola persona, incluso aunque sea uno de sus fundadores, y si, desde su fundacion en 1996, el torneo EVO literalmente, sento las bases de muchos de los siguientes eventos de su tipo, lo que ayudo a crear la infraestructura de la comunidad de juegos de pelea a nivel mundial, por lo cual podemos decir, sin lugar a dudas, que la escena competitiva mundial DEFINITIVAMENTE no seria lo que es hoy en dia si ese torneo no hubiera existido. Pero ese es el asunto, ya no estamos en 1996, hoy en dia, ESTA comunidad ya puede tenerse en por si sola, si, el EVO fue un pilar en la creacion de la comunidad de juegos de pelea, pero ya no es la unica opcion, hoy en dia, ya existen otros torneos importantes como el combo breaker, el final combat, las capcom cup o el final round, asi que aun tenemos la oportunidad de seguir viendo a nuestros campeones favoritos dejarlo todo en el combate. Y si, sera una lastima que ese torneo se acabara, sobretodo por su tradicion e importancia en el origen de la comunidad, pero definitivamente, NO seria el fin de la comunidad de juegos de lucha. Esta comunidad, ha crecido y se ha hecho fuerte con el tiempo, y algunos tuvimos la suerte de verla crecer desde el inicio, desde tu grupito de conocidos en las Arcadias, de los cuales no sabias su nombre, pero si a que personajes escogian, despues con las retas de toda la noche en tu casa con amigos y familiares, hasta llegar a los tiempos del online, con el cual literalmente podemos retar a alguien a medio mundo de distancia. La comunidad eres tu, y mientras tu sigas jugando, ningun evento cancelado, ni ningun héroe caido, la podra matar. La comunidad eres tu, y mientras tu sigas jugando, lo que se puede hacer es un Como tu sigas jugando, eres tu padre, tu sigas jugando, lo que se puede hacer es un La comunidad eres tu, y mi opinión. Gracias por ver el video.